Un encuentro casual, unas copas de más, y un pelo en mi cama, con lo tanto la semana en dos, todavía somos dos, mi locura por vos, y la noche estrellada, abriendo nuestras alas, llámate el despertador, esta noche es de los dos, que no suenen las alarmas, clausuremos la ventana, la ciudad no despertó, desayuno vos y yo, y mis calices en tu espalda, que no llegue la mañana. Inventemos una excusa, para detener el sol, escapemos otro mundo, quedan un par de segundos, Llámate el despertador, esta noche es de los dos, que no suenen las alarmas, clausuremos la ventana. Inventemos una excusa, para detener el sol. Gracias. 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 Gracias.